¿Cuál es el mejor despertador para comenzar tu día? Ve a tu McDonald's más cercano y llévate dos Egg McMuffins por solo tres dólares. El tiempo de hoy es traído a usted por McDonald's. Me encanta. Bueno, después de un día tranquilo, el patrón seco continúa esta noche y ya falta poco para despedirnos del 2013. De nuevo, los paraguas se quedan en casa para esta noche. Se esperan temperaturas en los medios 30 con un cielo mayormente nublado, aunque ya para mañana no se esperan poco más de sol. Las temperaturas se ven típicas para esta época del año. 52 en Atlanta, 50 en Douglasville, todavía medio fresco en Cartersville, Marieta y también Roswell, donde nos mantenemos en los altos 40, aunque sea con bastante sol. Y el tiempo seco continuará durante la noche, o sea, si andarán festejando por afuera, que lo disfruten y que dejen esos paraguas en casa. Más a largo plazo, el primer día del año también se ve muy lindo, con máxima de 54 en Atlanta, debajo de un cielo mayormente nublado. El miércoles por la noche ya regresa la posibilidad de precipitaciones y la lluvia puede continuar para nuestro jueves y luego nos esperan temperaturas más frescas a largo plazo. Eso es todo de mi parte. Ya regresamos a los estudios de Noticiero Telemundo Atlanta.